Estas actividades son enseñanza metafísica, para los que por primera vez entren en contacto con esto, esta información o ya tengan experiencia, bueno, metafísica es un estudio o es una enseñanza que se trata de todo lo que está dentro de nosotros, de lo intradermal, de lo que existe pero no vemos, pero si sentimos y sabemos que está allí como los pensamientos, los sentimientos y el poder interior, es nuestra conexión con el interior, esto se lleva a cabo ya en estas charlas, estas charlas son formativas, ¿verdad? El libro es informativo, uno se va y lo sigue leyendo y uno recibe la información, las charlas son para formarnos, para empezar a practicar con todas estas, digamoslo así, truquitos para hacer ese contacto interior con nuestra vida. Entonces, donde quiera que vean este símbolo, es el canal del Centro Metafísico, todo lo que vamos a ver queda grabado y ustedes lo pueden estudiar posteriormente. Vamos a trabajar suministro ilimitado, para comenzar, ¿qué es el suministro? Es, un suministrador es, el que te da, ¿verdad? Un proveedor, el que te da lo que necesitas, pa' fácil. La vida, este, como ustedes quieran llamarle Dios, el universo, siempre nos ha mantenido aquí, ¿verdad? Nos veo muy jóvenes, en promedio andamos como sumando los 25 años, pues esos 25 años por 365 días, por 24 horas, hemos estado aquí suministrados el día de hoy. Entonces, imagínense, ustedes háganle cuentas, un día llegó una estudiante muy preocupada, ¿verdad? Después de tres años, me dice, Román, Román, estoy muy preocupada, llevo tres años sin trabajar. Y le digo, mija, deberías estar feliz, ¿quién como tú, verdad, que pueda darse el lujo de vivir tres años sin trabajar? ¿Por qué? Porque de algún modo, de alguna situación, es una ley de la vida, donde siempre estamos recibiendo lo que ocupamos. El punto es el reconocimiento de todo eso, la atención, la conciencia y la intención en cómo ponemos ese suministro. Mira, de que vas a vivir, vas a vivir. Y vas a vivir aquí el tiempo que quieras y demás. Pero el cómo, la actitud, la intención, ese tienes que decidir cómo te lo vas a pasar. Tienes que decidir si tu actitud va a ser vivir sobre ese suministro, reconociéndolo con gratitud, con felicidad, o siempre estar pensando que no es suficiente, que no hay, que no se puede, rascando por allí. Y es, digamoslo así, son dos tipos de vida donde, pues, vamos a nosotros a ahondar por medio de estas leyes. Nuestra vida está suministrada energéticamente por algo que se denomina la presencia yo soy. La presencia yo soy es tu propio yo superior, tu propio Dios. Es la forma en que Dios se ha puesto contigo en contacto. El reconocimiento de esa presencia está en tu corazón. Tú puedes meditar que en el latido de tu corazón está esa vida, y esa vida bombea y te está dando suministro. Cada latido es una pulsación de suministro, pero es literalmente así. En fin, cada que bombea ese latido del corazón, de acuerdo a cómo estés emocional y mentalmente, lo que estás pensando y sintiendo en ese momento se vuelve como una fotografía instantánea que entonces empieza a ahondar a tu alrededor. Entonces una persona preocupona, pum, 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 empieza a bombear y en su alrededor lo cubre de preocupación, de nostalgia, de etcétera, etcétera. Y póngalo así también con los días de la semana, con un mes completo. Y por eso es que la ciencia pues ya descubrió que con los que nos juntamos se nos pega lo que ellos traen. ¿Verdad? Eso es lo del descubrimiento de la pandemia. Donde quiera que te encuentres con una persona te va a pegar lo que trae ya. Por eso decimos, ¿verdad? Que sea nada más una horita. ¿Verdad? Entre menos tiempo estés con una persona, pues menos chance de que se te peguen más cosas que pueda tener esa persona y demás. Pero en este sentido metafísico es de vital importancia. Si te pegas con una persona preocupona, al rato vas a andar tú con el Jesús en la boca, ¿verdad? Todo el tiempo a ver qué va a pasar, pero es que no sé, pero tengo una preocupación de no sé de dónde viene. No te pertenece. Y así tienes que decirlo, esto no me pertenece, esto no es mío. Y le dices, no lo acepto. ¿Cómo es? No lo acepto. Esto no es mío. Esto no es mío, ¿verdad? No lo acepto, le quito poder. Pero así también se pegan las cosas buenas. Y la riqueza, los buenos, digamoslo así, modos de vivir con riqueza y demás también se pegan. Entonces es conveniente, pues, conjuntarnos siempre con personas que sean felices, armoniosas, prósperas, saludables. Como dicen por allí, ¿verdad? Buenas influencias. Pero es que no hay buenas influencias ni malas influencias. Hay influencias. Y como diría Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si ves una persona peleona, pues al rato tú vas a andar así en el tráfico, ¿verdad? Este, peleando. Es natural. La vida ya nos está haciendo notar esto. Y lo más importante es la riqueza, pero la conciencia de riqueza. La provisión y la conciencia de provisión. ¿Por qué? Porque tú puedes ganarte la lotería. Gracias, padre, ¿verdad? Aquí tengo un amigo que se ganó la lotería aquí en Tampico. Le pegó al gordo y que cree que con eso pagó su universidad. O sea, le vino para lo que era y listo, ¿me entienden? Obviamente, pues es una persona que ha vivido bien y demás, pero el asunto no es ganarse la lotería. Está comprobado que las personas que se lo ganan en dos años ya se escabecharon todo. ¿Qué es escabechar? Se lo echaron al pico, ¿verdad? Para los que les falte barrio, aquí tenemos un diccionario del barrio, ¿verdad? Se lo acabaron. ¿Y cuál es el asunto? Que la conciencia de prosperidad es un, digamos así, un consolidado de todos los buenos principios de bienestar, de riqueza, de cosas lindas que tú vas conjuntando. Y eso puede ser un pasito a pasito. O sea, puede ser que vayas conjuntando tu conciencia de prosperidad, ahora sí que de a dólar en dólar. Pero nunca ese dólar que tú ganaste en tu conciencia se te va a volver a perder. Nunca algo que ganas de verdad, entendiéndolo, cómo lo hiciste, cómo lo ganaste, cómo fue esa negociación o ese dinero o ese pensamiento que tuviste y demás, eso no se te pierde nunca más. Porque, y eso es lo que se llama conciencia, eso es lo que debemos de trabajar y eso cada quien, como todo en la vida, pues tiene su proceso de concienciación. Hay que apagar los teléfonos celulares, por favor, antes de que arranquemos, cancelenlos y todo, porque si no nos vamos a distraer por el número de personas que estamos aquí. Nadie desea eso, creo, ¿verdad? Y nos dice, Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero continúa estudiando, aprendiendo, intentándolo. En Metafísica tenemos cuatro herramientas. El estudio, lo que estamos haciendo ahora, el decreto, las afirmaciones son muy poderosas y más con el yo soy. Todos los días tú te tienes que ver al espejo y decir, yo soy bella, yo soy bello, yo soy próspero, yo soy generoso, yo soy amoroso. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto que hay alguien ahí en la calle diciéndote y repartiendo cosas lindas a la gente que te diga, tú eres inteligente, vas a ver que todo te va a salir bien. Tu jefe que ya es, ay, eres la mejor empleada del mundo, me encanta. Perdónenme que me ponga crudo, pero a nadie le interesan, si a ustedes no se interesan, si ustedes no se ponen a echarse porras, a hacer decretos, a pensar en su yo soy, en su belleza, en su bienestar, en su salud, en todo, a nadie le va a interesar hacer eso. Es fuerte, pero es real. Entonces, es parte de todo este estudio y bueno, la pregunta es, estamos listos, se trata de ver si somos personas libres, que estamos aquí por nuestra libertad, adultos, que vinimos aquí con autonomía, que no estamos acarreados por nadie, que queremos estar aquí participando de esto y si no, nos podemos levantar y nos podemos ir libremente. Pero si decidimos quedarnos, es justamente, pues para asumir todo eso, ¿verdad? Y no es de que, ay, Román me dijo que fue a la chapa, no, yo no le dije a nadie, yo, mandamos el cartel y vino quien quiso, ¿verdad? Pero esa es una responsabilidad que cada quien tiene que tomar y nada más están de acuerdo, nada más le hacen así y ya no tienen que decir nada. Es como el contrato educativo, ¿verdad? El control escolar por ahí, todo bien. ¿Usted, señora, está todo bien? Sí, ¿verdad? Está bien vestida ahí de los rayos usted, qué bueno. Muy bien, pues suministro, proporcionarle recibir lo que se necesita a cada instante, o sea, todo el tiempo nosotros debemos de pensar y tener esa conciencia de suministro, todo el tiempo lo que necesitamos nos viene y ese es un decreto, todo lo que necesito me viene, ¿cómo es? Todo lo que necesito me viene. ¿Te hace falta un billete? Todo lo que necesito me viene, ¿verdad? Una moneda para pagar un estacionamiento, todo lo que necesito me viene. ¿Un lugar de estacionamiento? Todo lo que necesito me viene, o sea, vas con esa resolviendo. Es un decreto rápido para trabajar y este flujo y esta conciencia de provisión que vamos teniendo aquí. Y esto es lo que se llama, bueno, está tan infinito que no ocupo en la pantalla, ¿verdad? Ahorita lo arreglamos. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay un concepto, una idea que hay que trabajar, que se llama infinitud. Nuestra mente está limitada. Nuestra mente sí puede pensar cualquier cosa, pero está acotada y por eso el ser humano, como una tendencia natural humana, siempre mide y limita los recursos. O sea, la tendencia humana es decir, no va a alcanzar, no se va a poder esto y lo otro. Pero la creación, ¿ustedes saben cuánto mide? Y se sigue expandiendo, sigue creciendo, sigue multiplicando su bien y todo, y nosotros aquí tan tranquilos. El que creó todo esto, Dios, la mente divina universal, el universo, como quieran llamarle, le pertenece todo eso. Y Él sí tiene esa conciencia de infinito. Dios es como un océano, se van aquí, ¿verdad? A la playa. ¿Y cuánto del océano se pueden traer? Dependiendo de la cubeta, el recipiente que lleven, ¿verdad? Y así es el ser humano también con la riqueza, con la salud, con la sabiduría. Dios es ese océano infinito de todo lo bueno y dependiendo de nuestra conciencia es que podremos asimilar o no. lo que allí se encuentra. La técnica sería o vaciar la cubeta e ir a hacer varios viajes o comprarnos un recipiente cada vez más grande. Bueno, cualquiera que sea el trabajo, de eso se trata. Pero con la infinitud lo que debemos de comprender es que no la vamos a comprender. Pero ese es el comienzo para poder ahondar en todo este sistema y demás, ¿verdad? Ahí están los Benjamin Franklins y la posibilidad nosotros podemos tenerlos, pero ¿cuántos nos caben en la cartera? Pues del tamaño de la cartera, ¿verdad? Por eso uno tiene que tener dos carteras o algo así para que eso nos quepa muy bien. Cuando hablamos de provisión y metafísica nos referimos a riqueza y bienestar. O sea, que sí, por supuesto, tengas todas tus necesidades cubiertas, tu suministro, todas tus posibilidades, pero que además estés feliz, estés sano, estés contento, estés con amor y amando y todo bien alrededor, todo el sistema. Eso es sumamente importante porque en aras de la riqueza, pues muchas personas se pierden a sí mismos, como diría Jesús. ¿De qué sirve que ganaron el mundo? Pues si todo lo demás valió. Y entonces vamos a adentrarnos donde aquí viene la clave del juego. Primero Dios. Y si primero es Dios según las Escrituras y primero todo, es el estudio, la conciencia interior, el entendimiento divino que uno pueda tener. A Dios le pertenece todo lo que existe, todo lo que estamos nosotros gozando. Por supuesto, ¿qué somos nosotros entonces? Administradores, ¿verdad? De todas las riquezas, de todas las cosas lindas que puedan estar aquí, porque nada de esto nos lo vamos a llevar. Pero lo que tú puedas hacer bien, en este caso, eso es lo que hace que funcione algo positivo. Este, pues, el caso, ¿verdad? De muchas circunstancias y demás. La riqueza que no se invierte, se pierde. Algo, por ejemplo, estas sillas que ustedes están ocupando el día de hoy, pues sin ustedes estarían tristes. Las sillas están felices porque ustedes vivieron hoy, porque ellas están haciendo un trabajo, son elementales. Son recursos naturales, pero tienen vida, tienen vibración. Y como ellas están desquitando para lo que nacieron desde que, qué sé yo, se crearon en el centro de la tierra, en las minas, etc. Ahora es que ellas están explotando esa riqueza que son. Y obviamente con un fin constructivo, como lo puede ser esto, que es la enseñanza, la información y demás. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con la intención, con un propósito, sirve y se multiplica. Va funcionando y se va expandiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Provisión o miseria. No hay término medio. O estás pensando en el bienestar y la riqueza o estás pensando mediocremente. Una amiga que se dedica justamente a comprar campos petroleros y todo eso, primero se casó con un árabe. Y luego ya después empezó en el negocio de los árabes, ¿verdad? Y el petróleo. Y entonces, ella decía que iba aquí a Veracruz, yo creo que aquí muy cerquita, y pues toda la gente, pues así estaba, pues con medio mal, pues. Y no es medio mal, mal, pues. Viviendo siempre, pues, entableando miseria y demás. Y ella cuando llegó al pueblo, que le tocó visitar por sus negocios y demás, vio todos esos árboles de mango manila, allí atiborrados, rositas, casi casi cayendo. Y dice, ¿cuánta riqueza hay aquí? Aquí podría ser el eje mundial de la industria del mango, porque con el mango podrían hacernos solamente comida, jabones, utilizar la cáscara, la semilla. O sea, muchísimas cosas. Pero es donde uno tiene su mente. Uno todos los días debe de decir, Dios bendice mi provisión divina. ¿Cómo es? Dios bendice mi provisión divina. Así le hizo el metafísico de los quince pesos, ¿verdad? Un metafísico tenía quince pesos en su bolsillo, ¿verdad? Para los que solo manejan dólares, menos de un dólar. Y entonces llegó a su casa un sábado por la tarde, sacó sus llaves y de la mano con sus quince pesotes. Y dijo, Dios bendice mi provisión divina. Y entonces los guardó, abrió su casa, se metió y vio a su amigo, que vive con él, justamente viendo la televisión y perdiendo ahí el tiempo. Les llamaron y los invitaron a una cena entre amigos, allí en Polanco, en Ciudad de México, en uno de los restaurantes más lindos. Y sin titubearlo, él dijo, sí, yo voy. Con sus quince pesos, ¿verdad? Y se lo preguntó, pues. Y el amigo dijo, no, no puedo ir porque tengo quince mil pesos en mi cuenta y muchas cosas que pagar. Total, pasaron por él, lo llevaron, se divirtió, comió, bebió. Alguien se ofreció a pagar la cuenta y lo regresaron justamente en un coche también último modelo. Y ya cuando estaba frente a su casa, ya me imagino bien happy, volvió a sacar sus llaves y volvió a sacar los quince pesos. Dijo, ay, estos rinden. Dios bendice y multiplica mi provisión divina. Y abrió su puerta, vio a su amigo, perdiendo allí otra vez el tiempo, con sus quince mil pesos en su cuenta bancaria. ¿Dónde está la riqueza? Por supuesto, en la mente. Gracias.